y yo creo que el arquitecto es como una pieza un poco más central que debería conocer mucho debería tener mucha teoría saber los pros y los contras de tecnologías y plataformas de saber escribir vamos a ver mucho inglés alguno aquí tiene mucho bueno luego me lo dice si tenéis mucho problema con el inglés yo trato de traducir mucho las cosas pero hay cosas intraducibles hay cosas que yo mismo mal traduzco al español para tratar de entenderlo sobre todo hay muchos acrónimos que están escritos en inglés y que todo el mundo conoce y luego cuando los traduce no tiene mucho que ver es importante que sepáis yo creo que gran parte de mi contenido es que os enseño a hablar os enseño a decir las palabras a decir oye el servidor cuál servidor el servidor de tal cosa pues servidor de tal cosa sabes él os enseño a decir las palabras correctas para tanto describir una arquitectura como describir un proyecto en general comunicarse tener explicar las cosas de una manera sencilla ayudar a managers o sea vosotros digamos un arquitecto nuestro manager pero es una persona que está ahí como al lado del manager ayudando a traducir estás entre estás también cerca del jefe de producto típico que traduce lo que quiere un cliente a lo que es el producto como tal pero es un poco más técnico que un que un product manager y sobre todo mente eso con el tema de recursos de pasta es lo que más le interesa a un arquitecto y es lo que vamos a estar luchando todo el durante todo el módulo a cómo economizamos dinero tiempo recursos en nuestras arquitecturas como quitamos eso quitamos cuellos de botellas hacemos soluciones creativas analíticas y sobre todo pues trabajar en equipo y ser ser bueno con los demás ok si queréis podéis hacer copias de todos los colaboradores simplemente seis aquí lo mismo que hice en google doc file save a copy in drive también lo podéis pasar aquí pero no tiene mucho sentido podéis hacer una copia en drive y tenerla en vuestro drive para cada uno por el de hecho esto creo que ninguno puede editarlo sino yo vale ok preguntas observaciones antes de que saltemos a lo siguiente recordar que me cuesta mucho ver el chat si alguien me escribe por el chat por aquí pero es que se me esconde cada